Luego de que el 28 de noviembre la Policía Estatal intentara desalojar ilegalmente la Casa de Protección a la Joven AC, Luz de la Rosa Hernández, directora de la misma, informó que procedió a realizar la demanda correspondiente ante las autoridades. Sin embargo, tanto la directora como las jóvenes que habitan esta casa temen por su seguridad debido a los vínculos políticos que tienen los sacerdotes con los funcionarios salientes del gobierno del Estado. La directora indicó que no recurren a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca debido al compadrasgo que tienen el defensor Arturo Peinber Calvo con Wilfrido Mayren, el padre Ubi. Tuvimos que hacer la denuncia correspondiente y girar los oficios que se tenían que hacer y en eso estamos, estamos en espera de la respuesta de la autoridad. No ha habido ningún contacto por parte de la iglesia. Con las jóvenes, conmigo, contra mi familia, porque sabemos que operan de manera ilegal, sabemos qué es lo que han hecho, ¿no? Jugadas sucias en diferentes, con diferentes organizaciones, ¿no? Entonces sí, hay ese temor porque pues nosotros estamos hablando, estamos dando la cara y ellos no, ¿no? Entonces lo que queremos es eso, que se hable con la verdad, que se diga realmente cuál es su interés y por qué precisamente contra nosotras y por qué precisamente esta casa. Sí, 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 las jóvenes están aquí, hoy pues ya tuvieron que empezar a hacer su vida porque sí realmente les afecta. Varias de ellas son estudiantes, están becadas, están en época de exámenes, otras pues tienen que trabajar, entonces ya empezaron a salir, ¿no? Con el debido cuidado y estamos en espera de que las autoridades pues nos digan cómo nos van a proteger, ¿no? Un terreno en Santa Lucía del Camino que estaba a nombre de dos sacerdotes, allí se construyó una clínica. Entonces los sacerdotes reclaman la propiedad que en realidad son los apoderados de la iglesia, ¿no? En realidad lo que nos enteramos es que esos nombres de sacerdotes, en su época esos sacerdotes fueron apoderados legales, por eso las propiedades que eran para la iglesia se ponen a nombre de ellos, por eso están figurando allí, pero pues los actuales apoderados legales son quienes se están moviendo de esta situación, que es el padre Alejandro Rodríguez González, ¿no? Principalmente él. Y esa es nuestra pregunta, ¿qué interés tiene él con esta propiedad? ¿Por qué hay un capricho con esta propiedad? A mí me parece lo lógico que cuando algo pasa así que hace el gobierno, pues dice, bueno, hacemos un avalúo de tu terreno y te lo pago, ¿no? Pero pues aquí a mí me parece ya que es un capricho, ¿no? Hay otras propiedades que tiene la iglesia que están en como dato, ¿por qué no negocian eso, ¿no? Indicó que el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela, intenta entregar esta casa a dos sacerdotes, a cambio de un predio que utilizó para la construcción de una clínica de su propiedad en Santa Lucía del Camino, predio propiedad de la Iglesia Católica. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.